Estamos muy felices por los chicos otra vez, vuelven a demostrar compromiso, esfuerzo, que son capaces de adaptarse a unas circunstancias muy difíciles y nuevas para ellos en un gran estadio de Europa contra un gran equipo que por muchos momentos ha sido superior a nosotros, hemos sabido resistir y las ideas las tienen muy claras y las ganas y la determinación ya están implícitas en ellos, así que es un día para que disfruten, para que vean lo bonito que les está por venir. Primero muchas gracias, la verdad que ha sido increíble, el equipo lo ha dejado todo en un estadio como este que es increíble jugar aquí y la verdad que sin palabras. Hacemos historia, creo que el equipo se lo merece, ha trabajado muchísimo para este momento y super felices todos. A seguir creyendo, a seguir creyendo. Como decimos siempre, hoy toca disfrutar, hoy toca que sean conscientes de lo que han hecho y a partir de mañana cuando lleguemos a Madrid a pensar en nuestro próximo partido de Liga, que es una competición que también queremos ganar, que estamos por delante de la clasificación y tener 72 horas para recuperar, cambiar el chip y volver a la realidad que es la Liga. Entonces, esto sigue y depende de ellos, es decir, si van ganando vienen cosas buenas. Sabíamos que iba a ser un campo complicado, que iba a haber mucha afición, que les iban a apretar, además sabíamos que es un equipo muy ofensivo, pero bueno, venimos trabajando muy bien, venimos siendo muy sólidos y al final da efecto. Creo que mi trabajo es ayudar al equipo en todo lo que puedo, súper contento a nivel individual, pero más a nivel colectivo, porque creo que el equipo ha hecho un gran partido. El primer equipo nos marca el camino siempre, ayer estuvimos viendo el partido todos juntos, disfrutamos con ese equipo sólido, que estamos acostumbrados a ver, con ese equipo que sabe competir, que se sabe sobreponer a cualquier circunstancia y creo que eso nos ha dado energía y nos ha dado ese extra que necesitamos hoy para creer. Este club necesita creer, principalmente para poder conseguir los objetivos. El primer equipo nos marcó el camino y los chicos han demostrado que están un poquito más cerca de llegar algún día ahí.